Familia, gracias a ustedes estamos creciendo más y más y no tengo mejor forma de agradecerles que regalándoles un iPhone 15, mírenlo aquí, en su caja nuevecito de paquete. Es muy fácil para participar, solamente debes de suscribirte a mi canal, darle me gusta y activar por supuesto la campana. Además de seguirme a mí a través de mi cuenta de Instagram, Ivana Gabrielois, que está por aquí debajo. No te pierdas la oportunidad de ganarte este iPhone 15, nuevecito, estamos nerviosos, estamos regalando algo que todo el mundo quiere, aquí también los muchachos lo quieran, así que ya lo sabes. A través de la cuenta de Instagram conocerás el ganador, tú lo puedes hacer, como diría un amigo mío, ya tú sabes. Atención, 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 esto no es una entrevista normal, es más una conversación entre amigos. Ayuda, me están obligando a decir esto, no me apaguen por favor. Yo estoy muy contenta en el día de hoy porque por lo general, a la hora de yo sentarme a conversar con alguien, hay un poco de producción, hay un poco de las redes sociales, hay un poco de todo. Pero pocas veces se me da a mí la oportunidad de yo decir, yo quiero entrevistar a esta mujer. A mí me encanta lo que está haciendo, me identifico con ella además, por fin alguien contemporáneo conmigo. Alguien muy humano, alguien que está haciendo muchas cosas para nosotras, para la mujer y sobre todo para el pueblo dominicano. Además de que a mí me dijeron que ella baila, canta, hace de patilla, come mucho, no se le nota, parió por Bluetooth. Quiero que entiendan este término, ¿eh? Una mujer espectacular. Yo quiero que le den por favor un fuerte aplauso a Gloria Reyes que nos acompaña en el día de hoy. Aplaudan aquí si pueden, que se sientan, no sean tímidos. ¿Cómo estás? Muy bien, wow, gracias por palabras tan lindas, de verdad, qué privilegio estar aquí contigo. Yo también te he seguido por mucho tiempo. Me encantan tus entrevistas, siempre estoy mirándote en las redes y me siento orgullosa de que mujeres como tú estén haciendo opinión, estén educando y estén llevando una comunicación de un nivel que realmente fortalece y aporta a nuestra sociedad. No, pero yo no me puedo ir de aquí. Yo estoy muy contenta porque de corazón te lo digo y se lo decía a tu equipo cuando yo llamé, porque fui yo que solicitó la entrevista. Esto no pasó, señores, por ningún productor ni nada. Ale me dijo, ¿y tú lo vas a hacer? Digo yo, es que a mí no me importa, yo lo voy a escribir yo. Yo tenía muchas ganas de sentarme a hablar contigo, no solamente por la parte política que vamos a hablar, por la función que tú tienes en este momento, el cargo que ejerces específicamente, sino también porque yo quería conocer al ser humano. Porque yo te veía a través de las redes sociales y te comentaba que tengo mi mejor amiga, Michelle Guzmán, que trabaja en Unapi, que cada vez que hacían cosas en conjunto me decía, es que tú no entiendes, esa mujer hace unas cosas para las mujeres impresionantes. Y me despertó ese interés, te lo juro, de yo quererme sentar con esa mujer que hace tantas cosas por nosotros. Pero si yo pregunto, ¿quién es Gloria Arelle? Una mujer joven, le encanta la política, creciste en una familia de políticos, tu papá, si no me equivoco, te despertó ese gusanito. ¿Cómo era Gloria de jovencita, de niña? Mira, primero decirte que Michelle es una gran amiga, mi compañera de universidad, y me encanta que tengamos una gente en común como tú, y que también está aportando mucho a las mujeres, Michelle, desde su rol. Y yendo a tu pregunta, bueno, Gloria es desde niña una niña muy traviesa, inquieta, hiperactiva, que me encantaban los deportes. Dije que tú te apuntabas en todo, lo que no había es porque tú no estabas. Todo, o sea, yo en el colegio estaba en el equipo de voleibol, de básquetbol, de fútbol, de atletismo, de natación, en las obras de teatro, pero intenté entrar al coro sin saber cantar, pero y fui, al último año entré. No sé cómo fue que el profesor me dejó entrar al coro, pero entré y canté en una navidad y todo. No. Logré ese sueño de niña. Y sí, o sea, una niña muy sociable, con mucha sensibilidad desde niña. Sí, mucho, mucho. Entonces yo te puedo decir, es una característica muy marcada en mi personalidad desde niña, con mucha empatía, siempre estaba como viendo a la gente que necesitaba ayuda, estaba dispuesta a servir, a ayudar. Y yo te diría que uno siempre desde niño va diciendo como hacia dónde se va inclinando. Y es verdad que tú tuviste un momento de modelaje, pero como que eso es como que... Ah, pero tú hiciste tu trabajo. No, pero sé que hay algún apuntador aquí que me dice cosas, ¿verdad? Como que un apuntador. Ahí me dijeron ellas, como que participó. Dios mío, ¿y cómo tú sabes eso? Ay, yo no lo sabe casi nadie. ¿Alguien me dijo? Sí, yo, bueno, yo como era una niña muy inquieta, muy activa, participé en modelaje de niña en el colegio. Qué vergüenza. Oye, pero toda mujer vamos a pasar por eso. Yo creo que toda niña querida en algún momento dado, mira, lo que es el cepillo a la hora de cantar frente al espejo, lo que es el modelar y caminar. Creo que todas lo hemos hecho en el momento. Pero yo no hice por mucho tiempo hasta que decidí que ya no me tocaba, que no crecí lo suficiente, porque yo participé desde los seis años, fue mi primer certamen. Mentira, con certamen y todo. Después a los once, después a los trece y a los diecinueve. Ya fue el último, después de haber pasado por Barbizon, el básico, el profesional, toda esa formación. Entonces mi último certamen fue a los diecinueve y ya me di cuenta que yo no iba a crecer para ser modelo y me dediqué a seguir en mi universidad estudiando Derecho, que era lo que me tocaba. Y mi otra pasión, que era la política, porque desde niña siempre me gustó el arte, yo estudié teatro en Bellas Artes, estaba en modelaje desde muy chiquita. Y ese era mi gran sueño, ser todo lo que tiene que ver con arte. Pero muchas cosas del arte. Tú sabes que tú hablabas de Barbizon, yo participé en Barbizon también, en el año que participó, Laura Rojas, y ya yo veo que tú por ahí también eras parte de esa generación. Voy a buscar esas fotos. Mi profe fue Nilsen Frías, yo la adoro a Nilsen, le agradezco mucho todavía. Hoy con ella es una mujer extraordinaria, una gran mujer. Y bueno, yo te diría que si yo no me habría dedicado a la política, quizá habría estado en el mundo del arte. ¡Guau, qué impresionante! Esa era mi otra pasión, que decidí en ese momento definir mi futuro como adulta. Ya estaba en la universidad, tenía dos años en la universidad, y dije, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a dedicar a la política, que es lo que a mí me gusta. Y además que es algo que has visto muy de cerca en tu hogar, porque tengo entendido que a pesar de que la parte política viene de tu papá, tu mamá siempre ha sido también de muchas ayudas sociales, muy involucrada, con esa sensibilidad que me... Señora, todo empieza en el hogar. Yo crecí en un hogar político, te puedo decir, desde niña he estado participando con mis padres en actividades en ese momento del PRD, que era el partido que militaba mi familia. Mi papá fue candidato varias veces, mi mamá siempre estaba vinculada en las actividades sociales y comunitarias del sector donde yo crecí, que es en Pantoja, en el Distrito Municipal de Pantoja. Y ahí pues yo di mis primeros pasos en política con mi familia, participando en los mítines de Peña Gómez, en los eventos y las caravanas de Hipólito en su momento. Yo en gobierno de Hipólito tenía 10 años, pero estaba activa y participaba junto a mis padres. Ya luego, con los años, como adulta, pues ahí sí yo comienzo a... como una persona independiente a ser política, que ya es como mi etapa real de inclusión a la política. Wow. Tú estudiaste en la universidad, te graduaste, si tengo un bien entendido, fue derecho que tú estudiaste, ¿no? Así es. Y fíjate que el derecho es fuerte, una carrera, una profesión muy fuerte, sobre todo por nosotros las mujeres. Sí. Marca mucho, y para tú involucrarte en la política, sí, también te lo dije fuera del aire, y yo lo digo, esto no es para todo el mundo, yo no me atrevería. Esto hay que revestirse de muchísimas cosas, y mucho más cuando eres joven, mucho más cuando eres mujer, el demostrar que uno tiene la capacidad, son muchísimas cosas. A ti siempre yo te he escuchado decir que tú primero que todo eres política. Sí. O sea, que tú llevas eso como que en la sangre, como que a ti te gusta eso. Tú sabes que a mí me gusta destacarlo. A dirigente de política, señores fuertes. No, tú sabes por qué yo lo destaco, porque hay que reivindicar la clase política, en los últimos años, la política en nuestro país ha entrado en un proceso de descrédito muy profundo. Y en gran medida no es por la política per se, sino por los malos políticos. Entonces, cuando yo digo yo soy política, es porque yo quiero reivindicar el hecho de que ser política es algo positivo, es algo importante y noble que aporta a la sociedad, y es algo que quien lo hace bien tiene que sentirse orgulloso de serlo, porque se aporta mucho, porque desde la política se transforma la vida de todos los ciudadanos, porque todo lo que tú haces es política. Aunque a ti no te guste la política, si tú no te vinculas a la política, la política termina metiéndose en tu vida, porque cuando sales de tu casa, la electricidad tiene que ver con política, el agua potable tiene que ver con política, la seguridad ciudadana de tu sector tiene que ver con política. Entonces, la vida cotidiana, todo es política. Es por eso que yo siempre hago ese énfasis y refuerzo, esa idea de que, claro que yo soy política y me siento orgullosa de ser política, y quiero que otras mujeres también se sientan orgullosas de ser políticas, que tengan la oportunidad, el espacio de participar, que otros jóvenes puedan quizás transitar el camino que yo he transitado, aprender de mis errores o de mis aciertos. Y con eso, comenzar a hacer un cambio en la política real, que hemos comenzado una transformación, y es verdad. Sobre todo tenemos que ver cómo se maneja el Estado hoy. Hace cuatro años, y el estilo, solo comenzar con el estilo de un presidente que es mucho más cercano, más humano. El estilo de comunicación, sobre todo. Es muy diferente. Comienza a verse una política que también es reflejo de que la sociedad cambió, de que hay una sociedad que es más exigente, que está más pendiente, que es más acuciosa, que se informa más, que espacios como este que tú promueves y produces dan información de manera horizontal a la gente, que la gente ve este programa y puede comentar, a veces hasta el mismo en vivo. Simultáneamente. De manera simultánea. Entonces, eso ha transformado la dinámica de la política, y los nuevos referentes de la política, gente como yo y otros actores nuevos, quienes son parte de esa sangre nueva de la política, pues tienen que comenzar a ser referentes positivos de esa nueva y buena política. Y es muy valiente de tu parte, porque obviamente, como tú lo acabas de decir, sin importar partido, en general, hay un descrédito de lo que es la política, como la hay también de la comunicación, como la hay en muchos otros oficios, porque es una realidad, y a veces uno paga por un montón. Y es muy difícil cuando uno tiene que salir a dar la cara, no, bueno, la comunicación ha muerto, todavía permanece, no, bueno, no todos los políticos somos iguales. Es un rol muy complicado, muy difícil, sobre todo, como tú lo dijiste, en una generación muy despierta y con las plataformas digitales, donde quieren una respuesta inmediata. Pero, ¿cómo llega Gloria a ser la directora del plan social? Y sobre todo, supérate, perdón, ¿y qué es supérate? Yo quiero que tú me digas qué es porque yo cuando estaba a través de las redes y le preguntaba a gente, me daban unas respuestas que yo decía, en República Dominicana tenemos un fallo grande. Nosotros como ciudadanos no sabemos ni qué nos corresponde. Me paso a explicar. A mí me detiene un DGZ y yo no sé las leyes. Yo creo que le paso la licencia, yo no sé si él puede entrar a mi carro, yo no sé si él puede hacer revisar. Y yo fácilmente soy el primer ciudadano que donde no se puede doblar, doblo mi izquierda, mi derecha. Porque uno tiene que ser consciente. Cuando desconocemos lo que es algo, es muy fácil de opinar. Entonces yo le decía a la gente, ¿pero qué es? La gente me decía, no, yo no sé, yo lo que sé es que ella da ayuda. Yo, pero está bien, pero ¿qué es lo que ella hace? No, no, que ella ayuda a más de un millón y medio de familias. Está bien, pero ¿cómo lo hace? Lo hace. No, que yo sé que ella ayuda a las mujeres, la saca de la calle y después le dan un proceso de dos años de ayudarlas. Digo, yo está bien, pero vamos a respirar, vamos al pasito. Explíqueme bien. Explíqueme bien, vamos a explicarle a la gente bien. ¿De qué se trata realmente? Mira, Súperate, como tú muy bien expresas, es un programa que tiene un alcance muy amplio, con lo cual no es tan simple dar una respuesta única de lo que es Súperate. Vamos a ir por pedacitos entonces de las cosas que hacen en Súperate. Lo primero es que Súperate es el principal programa de protección social o de apoyo social o de transferencias o de subsidios sociales que tiene el gobierno dominicano. Totalmente. Que tiene una cobertura de un millón y medio de familias. Muchísimo. Exacto. Eso es, si calculamos en personas, casi cinco millones de personas que son impactadas por el programa. Pero, ¿cuáles son los programas que están dentro de Súperate? Pues tenemos, por un lado, lo que son las transferencias, los subsidios, las ayudas o la compra, como le dicen en el barrio. Todo ese programa que da apoyo económico directo a las familias más pobres. Estos subsidios son varios. Uno es el de la comida, que le dicen la compra en el barrio, que es más famoso, el aliméntate. El segundo es el bonogás, que es para el gas doméstico. El bonoluz, que es para energía eléctrica. Todos estos subsidios tienen un monto regular mensual que se le transfiere en una tarjeta. También es lo que la gente dice, Gloria da tarjetas. Yo estoy cansada de explicar a la gente que Gloria no emite tarjetas, señores. Que no emite tarjetas, que no soy yo, que es la Hades y los bancos. Pero bien, eso es lo que la gente entiende. Porque los subsidios se entregan mediante esa tarjeta, que es la tarjeta Súperate. Y bueno, tenemos dos subsidios adicionales, que son los subsidios escolares, que son para las familias que tienen niños y niñas en edad escolar, que asisten a la educación pública. Esa se combina con el Ministerio de Educación para dar apoyo a las familias, sobre todo familias numerosas, donde hay niños con edad escolar, para garantizar la asistencia a clase. Entonces ya, por último, otro de los subsidios que quisiera destacar es el más reciente, es de discapacidad para niños y niñas con discapacidad. Y aprovecho y lo comunico, porque es un subsidio muy nuevo. Muchas familias no saben que el gobierno tiene la posibilidad para los casos de discapacidad severa, es decir, niños con parálisis cerebral, con hidrocefalia, esos casos más fuertes, más dramáticos, con autismo de un alto grado. Pero el gobierno le da un subsidio de 6.000 pesos mensuales a estas familias. Tienen que completar todos los requisitos, que el principal es una certificación de discapacidad emitida por el CONAVI. Entonces ese subsidio también lo trabajamos de superarse. Entonces eso es todo lo que tiene que ver con subsidios. Pero luego está todo un programa de acompañamiento socioeducativo. Que ahí vamos a entrar con el tema de las mujeres y los certificados y el acompañamiento y todo lo demás. Pero a mí me gustaría aprovechar este momento, sobre todo para que tú me digas, ¿cómo seleccionan las familias que ayudan? Porque yo te escuché decir en un momento dado, y que me pareció muy, muy bueno, que no solamente que ayudan y que le dan ese subsidio, sino que los preparan incluso para el proceso después. Exacto. Porque todo subsidio en algún momento dado hay que eliminarlo. Esa es la ley de vida. O sea, tú no puedes toda la vida, porque también hay que pasarle turno a otras familias que también lo necesitan. Y estamos hablando que si esto vamos, es un caso que nunca se acaba, porque es una necesidad constante y siempre aparecen familias que lo necesitan. ¿Cómo ustedes seleccionan esas familias más vulnerables? Me imagino que ustedes van acompañados de otras instituciones que le pasan los datos, los informes. Así es. Yo estoy segura que no, Gloria Casita. Pueden trabajar con nosotros ya. Ya. Usted sabe el sistema entero. No, porque uno tiene que ser realista. Yo estoy segura que no eres tú que te sientes y dices, es aquí. No, claro que no. Yo estoy segura que ustedes rigen de ciertas instituciones que hacen estadísticas, hacen estudios, buscan esos lugares más vulnerables de las familias verdaderamente más necesitadas y le facilitan a ustedes la información. Hay una institución que se llama el CIUV, en el Sistema Único de Beneficiarios, que es la encargada de hacer ese censo, levantamiento y también la evaluación para identificar cuáles familias priorizamos, porque todos necesitan, es verdad. Pero hay unos que necesitan más que otros. Entonces, cuando hablamos de priorizar, es poder especializar los recursos a esos que más necesitan. Generalmente son madres solteras, familias donde hay una persona con discapacidad, hay adultos mayores, hay personas con una enfermedad terminal o con una condición de salud permanente que les hace dependientes o que requieren apoyos especiales. Entonces, a esas familias se priorizan, se les da la posibilidad por encima de la generalidad de que reciban estos apoyos especiales y estos subsidios permanentes que tenemos en el caso del subsidio de los alimentos. Entonces, esa institución tiene ese gran banco de datos que es el que nosotros utilizamos para validar que una persona pueda ser autorizada a la inclusión del programa. ¿Y qué tiempo dura ese programa, Gloria? Bueno, en la actualidad nosotros hemos creado criterios de entrada y salida que no existían porque los criterios de salida no existían. O sea, que podían permanecer eternamente. Habían personas de, qué sé yo, 10, 12, 14, hasta 16 años recibiendo las ayudas. Hay casos que sí los requieren. Por ejemplo, una familia donde hay un miembro con una discapacidad severa va a requerir el apoyo del Estado permanentemente. Definitivamente. De manera indefinida. Correcto. O sea, claro. Pero hay otros casos que son la mayoría que son personas que pueden ser vinculadas a actividades productivas y al mercado laboral y esa gente puede generar sus propios medios para lograr autonomía y no tener dependencia. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en esa dirección. El tiempo que se ha estimado en el diseño nuevo del programa es un acompañamiento de por lo menos dos años para que la gente pueda, entonces, trascender y superarse y graduarse de la dependencia del programa. Hay poblaciones que van a requerir más tiempo. Por ejemplo, una gente que la rescatemos de una condición de calle. O una familia que sus miembros no tenían acta de nacimiento. Por ejemplo, una familia que, como hemos identificado, familias que dos y tres generaciones no tienen acta de nacimiento. Es un trabajo diferente porque es comenzar con esa familia primero a crear su identidad, ayudándolo en el acompañamiento para sacar su acta de nacimiento y después su cédula. Entrarlo a la escolaridad porque algunos no han podido acceder a la escolaridad porque no tienen identidad. Es un acompañamiento que quizás nos tome más tiempo. Sí, claro, cada caso es completamente distinto. Claro, y por eso también hemos entendido que el apoyo y el acompañamiento para la pobreza no puede ser homogéneo. No puede ser igual para todos. Tenemos que saber que hay particularidades que tienen que ver con las condiciones territoriales, si viven en el campo, si viven en la ciudad. Hay condiciones vinculadas a la idiosincrasia cultural de la parte del país donde vive la familia. Hay también condiciones vinculadas a si es una familia dirigida por una mujer o si es el papá y la mamá. O sea, hay condiciones especiales. Sí, hay muchas cosas. Y eso me imagino también, y ahí también estoy casi segura que entra la parte incluso psicológica, porque cada familia, dependiendo de qué tan vulnerable sea, no solamente la parte económica, sino hasta el entorno en el que vive y convive. Por eso el acompañamiento no se queda solo en formación educativa para el empleo o el emprendimiento, sino que hay un acompañamiento social, psicológico para situaciones que nos encontramos, por ejemplo, como es el tema de violencia de género en las familias. Sí, que ahí vi que usted tiene un programa en donde precisamente sacan de sus hogares o de esos hogares donde hay violencia de género a esas mujeres y le dan protección. Y eso me parece súper importante, sobre todo porque cuando hablamos de violencia, hay muchos tipos de violencia. Correcto. Muchísimo. No necesariamente el maltrato físico, que es el visible. Está el psicológico que trae secuelas muchísimo más fuertes. Y la parte más importante, la parte incluso de la misma negación del paciente, en este caso, del que vive. Y usted debe acompañarlo en este proceso, sacarlo de ahí y darle una oportunidad de vida, porque una gente maltratada ni siquiera se reconoce a él o a ella. Claro, eso hay que comenzar a trabajar con la autoestima. Es todo un proceso. Con el Ministerio de la Mujer hemos logrado diseñar un programa donde las mujeres que están en casas de acogida, que son apoyadas por el Estado, ustedes saben que teníamos solo dos casas de acogidas. Sí. Hace un año y casi dos años, el gobierno decidió ampliarlo a más de 12 casas de acogida que tenemos. Y ahí las mujeres que salen de las casas de acogida, entonces califican para este subsidio de Mujer Súperate, que es un subsidio de 10 mil pesos mensuales, que se le dan a las mujeres para que puedan conseguir una pieza para alquilar, poder mantener de una manera modesta a sus hijas en esa transición, mientras los programas de formación las van colocando en oportunidades laborales. Entonces, esa ha sido una respuesta muy importante y necesaria, porque, ¿qué pasaba cuando las mujeres salían de casa de acogida? ¿Volvían donde sus agresores? Porque al final hay también una dependencia económica. Porque son codependientes en todo el sentido de la palabra, porque de hecho el agresor la vuelve codependiente, porque es una presa. O sea, eso obviamente necesita que tú seas codependiente de él y que no seas autosuficiente. Pero tú sabes que yo tengo varios casos cercanos con temas de violencia, sobre todo, incluso no necesariamente, a veces entendemos que violencia intrafamiliar es solamente del hombre hacia la mujer cuando son pareja. Estoy hablando de padres, estoy hablando de abuelos. Y también de mujeres hacia los hombres. Exactamente, o sea, hay de todo. La violencia psicológica que se ejerce de la presión es muy fuerte. Y mucho más después de la pandemia, pero te quiero preguntar en el caso, tú sabes que cuando hablamos de violencia, la gente tiene mucho miedo a pedir ayuda. ¿Cómo manejan la parte de acercamiento, de pedir ayuda, que se mantenga el anonimato, que se proteja a esa persona? Porque eso es lo que yo siempre veo que es el miedo. Esto va a pasar, ¿sabes? Y es una realidad. Sí, debo destacar que nosotros, todas las intervenciones que hacemos, las hacemos articuladas con las instituciones competentes. Competentes. En el caso de la red de fraternidad, que es el espacio de acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia, que es un espacio de creación en las comunidades, de redes de apoyo, las mujeres que han sido víctimas para su proceso de reinserción en la sociedad y en su vida familiar. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero cuando identificamos casos específicos de violencia en ese momento, pues nos auxiliamos de todo el equipo legal que tenemos vinculado al Ministerio de la Mujer y la Procuraduría también, que da soporte y auxilio a las mujeres que son víctimas de violencia. Eso se hace en extrema confidencialidad. También está la línea de ayuda a la mujer que es víctima de violencia. O sea, el Estado tiene mecanismos para eso. Nosotros como programa lo que hacemos es que acompañamos, nos gestionamos porque a veces esas mujeres no saben ni dónde está la fiscalía, no saben cómo manejarse, no tienen un abogado que las asesore. Entonces ese es un poco el rol que nos toca a nosotros. Y me atrevería a decir que es uno de los más importantes. Corrígeme si precisamente en cuanto a lo que estamos hablando son las 150 mujeres que ustedes fueron capacitando recientemente. De hecho, hablé con Michelle de los certificados que fueron entregando, que fueron 22 recientemente, de todo el proceso. Y yo te voy a decir textualmente lo que ella me dijo porque incluso la apunté y me pareció muy bonito. Y me dijo, es una de las cosas más hermosas que han hecho. Es una mujer que apoya a las mujeres. Igual ha logrado sacar a muchas mujeres maltratadas de sus casas. Eso lo dice una persona que ha trabajado muy de cerca de eso. Y yo le dije, qué bonito que la gente lo perciba de esa misma forma y que la han capacitado y que le entregan los certificados. Y sé que van a las universidades. Incluso hablaba con parte de la gente que hay edades de mi mamá, de señoras muchísimo mayores, que no se rinden. Y qué bonito ver que el ser humano tiene esa segunda oportunidad de vida, en donde la vida no se acaba, señores. Donde hoy en día los 50 son los 30. Exactamente. Esa es la realidad. O sea, yo veo a mi mamá con 64 y tiene más vida y más espíritu que yo. El Carlisle está hablando de trabajar hasta los 75. Entonces, qué bonito ver y me imagino que eso es precisamente esas 150 mujeres que ustedes han ido capacitando, que se van a ir sumando. Esos certificados que le entregan de nombres comerciales, donde lo implementan también para que se vuelan autosuficientes y también orgullosas de los procesos. Es parte de lo que estamos hablando. Sí, exacto. Es parte porque aunque este programa del subsidio de las mujeres que están en la protección del Ministerio de la Mujer es especializado para esta condición. En el caso del programa Super Emprendedoras, que es el que tú presentas ahí como ejemplo y que muy bien hemos gestionado con el apoyo de ONAPI para el registro de los nombres de esas emprendedoras, en esos esfuerzos de capacitación y acompañamiento de las mujeres, el programa Super Emprendedoras es un programa de formación que dura seis meses, donde a las mujeres se les trabaja desde las habilidades para la vida hasta las habilidades comerciales y de emprendimiento. El manejo financiero, el manejo de su autoestima, todos esos elementos para que ellas sean emprendedoras exitosas. Entonces, en esos programas de acompañamiento, como se trabaja la parte humana primero, salen casos de todo tipo. De mujeres que han sido víctimas de violencia, de mujeres que vienen de ser trabajadoras sexuales, de mujeres que vienen de depresiones y de enfermedades terminales. O sea, hay testimonios, yo te voy a compartir algunos, porque hemos logrado documentar. Parte de esas historias de vida, que son las que realmente impactan. Porque no importa todo lo que yo te diga aquí, todo lo que te puedo explicar en cifras, en estadísticas, no te va a hacer sentido, ni te va a impactar. Que es un testimonio de una persona. Cuando tú escuchas el testimonio de vida, de transformación de un ser humano que viene de abajo, de vivir las adversidades más grandes, hasta sentirse un ser humano sano, pleno, feliz. Sobre todo eso. Yo te puedo decir que es la mayor satisfacción de lo que uno hace. El poder impactar y cambiar la vida de la gente. Y que lo que habla del trabajo de uno, no sea lo que uno diga, sino lo que cientos de personas, miles de personas puedan expresar en testimonio de cómo una acción pequeña, mediana o grande, cambia por completo la vida de una familia y de una comunidad. Porque así comienza la transformación. Comienza con un individuo que se va contagiando, ampliando, hasta que logra alcances generalizados. Y fíjate algo, tú y yo estamos sentadas en el día de hoy, no porque yo haya leído estadísticas, no porque yo haya visto números, sino porque de personas cercanas a mí, que tampoco son políticas, personas que han sido tocadas de una u otra forma por uno de los programas que tú específicamente has trabajado, me han hablado de ti. Entonces, ahí es que yo te digo, no es un tema ni siquiera de lo que yo he visto en redes. Yo no leo estadísticas, yo soy un ciudadano normal. Este es un micrófono, yo soy quizás una voz y te pago preguntas de lo que la gente quiere saber. Pero la realidad es que al final del día, yo, al igual que los que están en sus casas, quiero saber la realidad. Y la realidad, mucho más allá de los números, porque la gente no saca cálculos, ¿sabes cómo es? La gente lo que quiere es que le hablen con la realidad. ¿Qué tan difícil es ser mujer en el mundo de la política? Siéndome muy honesta. No me pases pañito a ti. Mira, yo fui diputada, duré cuatro años en el Congreso, o sea que vengo de militar en un partido político, desde las bases de un partido, fui parte de la juventud de mi partido, fui vicepresidenta de la juventud a nivel nacional, vengo de trabajar en la conformación de un nuevo partido, que fue el PRM, trabajé en todo lo que fue la creación del PRM en la provincia de Santo Domingo, fui parte de su comisión política, y ahora soy miembro de la dirección ejecutiva del PRM, que es el órgano máximo de dirección del partido. Ahí te hago una historia larga, corta. Y en ese tránsito, yo te puedo decir de los últimos 15 años, donde yo he estado de manera activa como política adulta, esa fase de niña, de joven, en ese tránsito he aprendido que las mujeres tienen un camino más complejo y más tortuoso en política que los hombres. O sea, lo había leído en la literatura, yo vengo a estudiar Derecho, estudié Ciencia Política, y me he especializado en política, en gerencia de campañas, he trabajado en política de género por muchos años, y una cosa es lo que tú ves en una conferencia, en libros, en conferencias, y otra cosa es lo que te toca vivir sin dudas, el listón es más alto para nosotras, porque primero tenemos condiciones naturales que nos hacen asignarnos tareas que son de las mujeres, que están adicionales a tú estudiar, a tú trabajar y a también hacer política, porque la mujer que es política tiene familia, estudia y trabaja, pero también es política. Totalmente. Es una tarea adicional, es una actividad adicional, o sea, tú te metiste a política y no necesariamente dejaste desempleada si tú eres empleada o si estás en la universidad. Entonces, el sistema de partidos políticos como está definido en la República Dominicana no tiene condiciones favorables y amigables para la participación de las mujeres en igualdad. Las mujeres participan, pero para participar tienen que sacrificar muchas cosas, tienen que poner mucho en juego, muchas familias terminan, mujeres que terminan divorciadas en la política, si uno analiza los perfiles de las mujeres políticas, muchas terminan divorciadas porque es una actividad muy demandante, muy exigente y para tú de ser exitosa muchas veces si no cuentas con un equipo de apoyo familiar, si no defines tu familia como tu equipo, pues terminas teniendo que elegir entre ese tradicional rol familiar o el de ser una mujer exitosa políticamente. Eso no solo pasa en la política, pasa en otras actividades. No, en todas las áreas. Pero sí, ¿por qué yo te digo que es más complejo? Bueno, porque el financiamiento de las campañas generalmente no es a las candidatas mujeres, generalmente son a los hombres, que son los más conocidos. El tema de las estructuras tradicionales es más difícil que una estructura política apoye a una mujer candidata que a un hombre, porque siempre es el que tiene la ventaja en el reconocimiento, salvo excepciones. Claro que hay excepciones. Hay mujeres que vienen de familias políticas que se les hace más fácil abrirse paso. Eso, pero no es la normalidad, no es la generalidad. Una mujer que comienza de 0 a 100, su ruta lleva una mochila más pesada a la hora de hacer política. Totalmente. Esa es la verdad. Y hablando por ahí mismo, ¿tú crees que las mujeres son un blanco más fácil a la hora de señalarlas, a la hora incluso de la oposición? ¿Es más fácil atacar a la mujer? ¿Es más débil? Yo voy a poner mi ejemplo. Mira, el año pasado hubo una controversia con relación a la situación que se vivió a nivel del fraude de los subsidios, que no tenía nada que ver con mi institución, que tiene que ver con la otra institución que es Hades, pero la oposición política me eligió como blanco de ataque por la controversia que se dio mediática con relación a las posiciones que la ex vicepresidente y yo tuvimos sobre el tema social, que le dieron una distorsión porque fue una discusión política, no era de otro matiz. Sí, no era nada personal. No era nada. Era un tema político de dos personas políticas que discutieron de política. El morbo era porque eran dos mujeres. Esa es la realidad. Ahora, cuando se dio esa situación, hubo un comunicador que dijo que a mí, a Gloria, como estaba en un programa tan sensible con el tema social, que debía de estar dejando de estar opinando y hablando de política porque esa institución era muy delicada y muy sensible. Pero al mismo tiempo, en ese momento, hay dos funcionarios en ese momento que también eran del sector social, instituciones sensibles y eran dirigentes políticos. Y nadie le decía a esos dirigentes políticos que dejaran de hablar de política porque estaban en instituciones sociales. Entiendo. Entonces, para la mujer, es como que, bueno, tú tienes que ser sensible, tú tienes que manejar con delicadeza los temas. O sea, no, yo soy una dirigente política igual que cualquier otro. Yo antes de ser funcionaria fui política. Totalmente. Por eso lo digo siempre. O sea, yo no llegué como técnica. Es verdad. Yo estudié ciencia política, hice una maestría en desarrollo social y de inclusión económica y microfinanzas. Eso me dio parte de la base académica y de formación para que el presidente me pusiera ahí. Pero yo no llegué por técnica. Yo llegué por política. Entonces, yo seguiré hablando de política de mi posición. Entonces, sí, para las mujeres hay más rigor, hay más exigencia. Además de que agrégale que las mujeres políticas tienen que ser flacas, tienen que ser bonitas, tienen que estar arregladas todo el tiempo. Pero al hombre tú no le preguntas y cuánta calidad tiene. Ah, no, mi amor, porque tenés su barriga y no pasa nada. No pasa nada. Totalmente. Y tiene que ser inteligente, tiene que hablar bien, tiene que ser perfecta y no somos perfectas. Y de hecho, no estamos preparados para que la mujer sea frontal. No, no. Educamos a la mujer para que diga las cosas con sutileza y entre líneas. No estamos acostumbrados a que una mujer toma el mando y diga frente a un micrófono, ya sea en el congreso o donde sea, o en un meeting o donde sea que le toque defender un punto con esta misma voz de esta forma porque si la mujer lo hace lo está hablando mal. Claro, o sea. O sea, ya de por sí tenemos ese tema. ¿Tú crees que la República Dominicana esté preparada para una presidenta mujer? Yo creo que sí. O sea, el país y hay que ver sobre todo por la evolución que han tenido las mujeres en su participación activa en la sociedad, sin dudas. La sociedad está lista para eso. Ahora la pregunta es ¿la política está lista para eso? ¿La política, la clase política está lista para eso? ¿Los partidos políticos están haciendo lo que tienen que hacer para seguir posicionando y apoyando el liderazgo de las mujeres en la política? Ahí yo creo que hay una interrogante que tenemos que hacernos. Pero la sociedad, sí. La sociedad... Habría que preguntarle a muchos compañeritos. Porque cuando uno habla de eso en las redes sociales, yo termino... Yo no sé mucho de política ni me gusta mucho la política. Pero termino sin entender si es que hay oposición interna, si es externa. Porque ahí todo el mundo lucha por un puesto, señores. Mira lo que pasa. Y esa silla que te había dicho, yo no la quiero. Mira lo que pasa, Ivana. Mira, es que es muy simple. Para tú ocupar una posición política en el Estado, primero tú pasas por una competición interna. Sí, claro. O sea, tú compites. Ahora que vas a pasar unas primarias en el PRM, había miles de candidatos a regidores que fueron los que fueron a primarias y compitieron con su compañero. O sea, primero hay una rivalidad entera. Sí, 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 interna. Entonces tú vas a competir afuera. Por eso es que siempre los partidos políticos a esas diferencias internas porque es que la dinámica partidaria de la misma democracia convoca a la competencia entre tus iguales, entre tu propio grupo y luego eso se traslada a la arena política amplia con los demás partidos políticos. Entonces siempre hay esas diferencias, esos grupos, esos intereses en el seno de las organizaciones políticas. De hecho, uno hace la vida un poco más divertida. Hay que ser honesta. Ese como que es interesante. Como que uno se lo va gozando. Tú sabes que yo sé que tú tienes que ver mucho y te toca muy de cerca todo lo que es la parte infantil, sobre todo cuando hablamos de la problemática del matrimonio infantil. Sé que has luchado mucho en contra de eso. Sé que es algo que a ti de forma particular me pudiera decir que es como tu niño chiquito, tu bebé, tu proyecto, hasta lo que yo entiendo quizás hasta más importante. Sí, así es. ¿Qué tan importante sigue siendo parte de ti? Bueno, a mí me tocó en el Congreso liderar todo el esfuerzo para lograr erradicar el matrimonio de nuestra legislación, porque hay que entenderlo. Ya el matrimonio está prohibido en la República Dominicana a partir del 2021, pero hasta el 2021 la ley permitía que tú te pudieras casar formalmente y si tú tenías la aprobación de tu papá y tu mamá, ibas a un registro civil y te casabas. De hecho, corrígeme en algo porque he escuchado casos en donde un menor de edad o una gente ya con 18 años deja embarazada a una jovencita de 15 y para que no caiga preso se casan con el consentimiento de los papás. Esa es una práctica que se usó actualmente. Eso era, por eso era la justificación del legislador. ¿Ya eso? Lo que pasa es que ya está prohibido el matrimonio en menores de edad. Ya, definitivamente. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna, había excepciones que se eliminaron esas excepciones en la legislación en el 2021 con el proyecto de ley del diputado Horacio que en ese momento heredó parte de lo que nosotros trabajamos en la legislatura anterior. Por eso mucha gente me visualiza y me vincula mucho con la lucha contra el matrimonio infantil que fueron cuatro años de mucho esfuerzo para lograr que se erradicara en la legislación. Ahora nos queda un problema que son las uniones tempranas que es lo que decimos popularmente cuando los muchachos se juntan. Un muchacho con otro muchacho. Exacto. O un adulto muy adulto con una niña que es otro que es de los casos más graves un señor de 40 50 años con una muchachita de 15 años de 14 de 13 años o como popularmente se le dice en el barrio una menorcita una menor. Entonces esa problemática continúa que es la normalización de las uniones tempranas. Entonces con el nuevo rol que yo tengo ahora en el ejecutivo recuérdense que el congreso promueve política diseña leyes y da todo el tema de fiscalización y seguimiento ahora en el ejecutivo que es en el gobierno pues uno le toca implementar lo que en el congreso se diseña o lo que el gobierno define como política pública. En este nuevo rol que yo tengo nosotros no hemos abandonado ese propósito y esa agenda política que tú muy bien expresas que personalmente yo he asumido y tuve la suerte yo digo la suerte porque sucedió así de que en nuestra institución cuando llegué había un pequeño piloto de un proyecto para prevenir uniones tempranas con UNICEF. Ese piloto estaba todavía en sus inicios por el tema incluso de que la misma pandemia afectó mucho el desarrollo de ese proyecto pero hoy ya esa política de los clubes de chicas que es el programa que apoya a adolescentes entre 12 y 17 años es un programa de acompañamiento es un espacio seguro donde hay mentoras psicólogas que apoyan a las niñas en el proyecto en sus proyectos de vida y las motivan y las forman para que no se casen ni se unan siendo menores siendo niñas entonces ese proyecto ya está ampliándose a 10 municipios del país ya está en una fase de implementación más abarcadora y seguimos seguimos y la gente te identifica con ese proyecto muchísimo mucho mucho y los clubes de chicas lo estamos ampliando lo estamos llevando ha sido trascendente el impacto que está teniendo para las adolescentes y para los padres porque también hemos logrado que los padres se involucren en este proceso y los testimonios de los padres de las niñas son de verdad que muy conmovedores porque dicen mi hija cambió es una niña más alegre incluso porque el impacto es tan fuerte que cambia la composición familiar de cómo se relacionan los padres ahora las madres dicen mi hija es mi amiga ahora podemos conversar y ella me abraza ni siquiera me abrazaba son testimonios tan potentes que a veces lo simple es lo más complejo y tú sabes que antes de pasar a la parte picantica tú estás todo muy bien pero muy bien yo no me quejo no me quejo tú sabes que yo tengo que preguntarte qué tú piensas porque ya que eres una mujer que apoya mucho a la mujer que es un orgullo sentarse al lado de una mujer como tú que a una corta edad que si por todo lo que tú has hecho los reconocimientos que ha tenido y un sin número de cosas más pudiera tener más de 50 años la edad no te da no sé cómo lo hace la mujer no entiendo pero te lo pregunto porque en nuestro país el tema de embarazo en menores también es un tema muy importante y te lo digo porque es como un tabú es un tema del que no se puede hablar es un tema donde la prevención del tema sexual es casi que prohibido tú decirlo en los colegios que implementen charlas o en las universidades pero hay que buscar la forma de radicarlo con prevención claro o sea cómo tú entiendes que nosotros podemos ir eliminando de alguna forma la tasa tan alta que tenemos de embarazo ni siquiera voy a decir adolescente porque adolescente ya es algo alto nosotros tenemos una tasa alta en preadolescente que es mucho más grave cuando digo preadolescente imagínense niñas de 11 y de 10 años así es mira es que la problemática del matrimonio unión temprana va de la mano con el embarazo en adolescentes casi yo te diría que prácticamente en una de las causas principales se puede decir la causa principal del embarazo es la unión temprana o sea la niña se junta y termina y termina embarazada o viceversa o se embaraza y después se junta se une entonces al final de hecho muchos se embarazan para salir de su casa sí porque es un mecanismo de escape de escape de huida de la situación que se vive en las familias más vulnerables entonces sin dudas esta problemática se tiene que trabajar de manera coordinada por eso el esfuerzo que estamos haciendo con los clubes de chicas también se está llevando con una política al ministerio de educación donde junto a UNICEF y en el caso de ese proyecto particular que te comentaba con la cooperación coreana COICA que es el organismo de cooperación de Corea estamos trabajando ahora en esta fase se han seleccionado dos regionales de educación con concientización y capacitación y charlas para prevención de los embarazos porque esa es la principal herramienta para la prevención la educación y tú crees que en los colegios deberíamos de implementarlo en las universidades no solamente en los hogares sí yo te puedo decir a mí me dieron educación sexual desde los 7 u 8 años en el colegio o sea yo creo que eso eso no y aquí también hay un hay una doble moral con ese tema pero no digo una doble aquí tenemos mucha doble moral todo y porque al final o sea que la educación sexual es fundamental para la formación y hoy en día tenemos jóvenes que tienen el exceso del internet cosa que no tuvimos tú no tuve yo en la universidad ni siquiera es más cuando yo me gradué que comenzó porque si no se supervisa va a ser peor porque el acceso que se tiene por esta plataforma es ilimitado totalmente totalmente entonces Patricia por favor entra no te preocupes mi amor con toda la confianza llévatelo llénaselo porque con el juego que yo voy a hacer con ella sí no pero ahora que yo te voy a hidratar verdad Ale la vamos a hidratar ahora pero por mucho pero tú no tienes tiempo porque tú le has ido llevando el tiempo no no te preocupes mira ahora que te vamos a hidratar pero antes de hidratarte quiero tu opinión de las tres causales bueno ese ha sido uno de los temas principales en mi agenda todo lo que tiene que ver con las las reivindicaciones de género desde el congreso fui la vocera principal de mi bancada defendiendo el derecho a elegir de las mujeres en condiciones especiales y ese ese debate para mí yo a veces digo pero todavía estamos discutiendo en serio en este siglo verdad todavía o sea yo yo digo pero yo voy a volver a defender porque eso es insólito o sea que todavía estemos discutiendo si la mujer tiene derecho a elegir cuando su vida está en peligro o sea eso es como eso es lo peor para mí si tú me preguntas a mí es absurdo eso es lo peor que tú lo puedes decir tú no vales como ser humano tú eres simplemente un aparato reproductor y tu vida no vale porque simplemente porque hay unos grupos de interés porque en todas las encuestas que se hacen la mayoría de la población está de acuerdo con las causales totalmente pero hay un temor que yo digo que es infundado de que algunos sectores eclesiásticos por su oposición a las causales que en realidad la oposición no es tanto a las causales sino al aborto de manera libre y hay el miedo de que si se comienzan de que entienden que la gente los va a tomar de relajo pero no es así si tú estableces los controles es peor que las mujeres se mueran es peor que se promuevan los abortos clandestinos que muchos que hay la mayoría son así porque esta es una problemática no de esta época de las épocas más antiguas y cuando va a pasar lo van a hacer como quiera ahora que es lo que el gastado debe tener la garantía de dar servicios de salud sexual y reproductivo sobre todo de salud reproductiva para que si una mujer está en una condición de peligro donde está pensando en interrumpir su embarazo pues pueda ir a un especialista y asesorarse y tener el acompañamiento y tener el cuidado debido para que su vida no corra riesgo que es el problema entonces ahí vamos a lo más grave ¿cuáles son las mujeres que terminen haciéndose estos abortos clandestinos? ¿son las mujeres de clase media o de posición acomodada? no porque tienen siempre una opción porque en este país lamentablemente siempre hay una opción para esas cosas cuando tú tienes el dinero lamentablemente pero sí el problema es que las que terminan en este tipo de situaciones que parecen carniceros como yo le digo son las que no tienen posibilidad económica para hacerlo entonces ¿qué es lo más sensato? que regulemos este proceso que tengamos un ministerio de salud pública una política de salud pública que garantice el derecho a la vida de las mujeres cuando están en estas tres condiciones particulares señores son tres condiciones cuando la vida de la mamá está en peligro cuando el feto tiene una discapacidad que es incompatible con la vida hay gente que dice no que una discapacidad no no cuando no es viable que no es viable que va a nacer y va a morir al momento de nacer en esos casos pues ya la ciencia está muy avanzada para poderlos identificar y producto de una violación es muy cruel tú obligar a una persona a dar para mí la más cruel es esa y es la que tiene más polémica de las tres causales la que tiene más oposición es la de la violación y es la más cruel para mí es la más cruel sé que es la más controversial porque como no viene mal formado el feto claro es la más controversial pero es la más dura porque entonces la decisión de la madre no se toma en cuenta y tampoco y algo que es importante sobre todo quienes tenemos valores cristianos que nos formamos en el caso mío que soy católica entendemos también el derecho de libre albedrío y de decisión que tienen los seres humanos totalmente tú no estás ni obligando al que no cree el que no está de acuerdo puede continuar con su con su con su proyecto con su embarazo pero el que no quiere vivir el resto de su vida con ese dolor como es el caso de una violación el Estado debe darle la garantía de esa opción que es lo que se discute eso es verdad Gloria si yo te pregunto los cinco ministros mejores valorados según tu punto de vista ¿quiénes serían? no pero no me meten en ese listo no pero una pequeña listita no pero yo no es que no es mi rol o sea ok está bien te lo voy a cambiar yo te voy a hacer lo que tiene que ser los ciudadanos está bien yo te voy a hacer unas preguntas está bien está bien te lo voy a cambiar te voy a decir unos nombres y tú me dices me tenía mareada muy suave y me tiró ahí yo te voy a decir algunos nombres y tú me dices lo primero que te llega a la mente ay mi madre Carolina Mejía pero tú vas a hacer esa dinámica de aquí no pero déjame una pregunta tú me dices no porque yo no yo no puedo involucrar tú me dices lo primero que te llegue a la mente con lo que sea está bien vamos arriba Carolina Mejía gerente ok Hipólito Mejía líder ok nuestro que hicimos Yayo Sandoval hermano ok David Collado emprendedor ok Santiago Matías innovador ok Toquicha rebelde Bad Bunny extraordinario Ey ok está bien a mí me dijeron que tú te levantas que tú te despiertas con reggaetón sí sí es la energía positiva de la música que me activa en la mañana así es y por ahí me dijeron que a ti te encanta viajar hacer turismo interno que tu comida favorita el asopado sí la comida criolla favorita favorita y que te gusta mucho Jarabacoa me encanta sí me gusta mucho la montaña pero oye Metuicite fue una revisión completa una cosita entonces tú te vas a agarrar esta copa ahora Gloria mira nadie se salva de esta vamos a ver nadie no vi esa parte entonces debieron de mandarme eso porque Ivana sí se preparó para mi entrevista la que no me preparé fui yo pero tú no hiciste preparada Gloria dime tú la preparas más muchacha pero dime es un abuso una mujer que parió por bluetooth una mujer que trabaja que es madre que es esposa que es hija que es hermana que es amiga tú eres de todo dime que más tú puedes ok yo te voy a hacer unas preguntas si la respuesta es si tú te das un traguito de agua esta es no tú no me dices nada son cosas cotidianas no me la mira no me la escogida que te tengo sentadita ahí y eso no pasa entonces son las caras que van a salir los cortes la que contigo ahora ok ok alguna vez has mentido de jovencita chiquitica de que ay me duele la barriga para no ir al colegio sí sí tengo que hacer un traguito de agua ok 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 has llegado alguna vez resacada algún trabajo en toda tu vida yo también no te preocupa son cosas que pasan te mandan mucho DM el torito nunca te mandó un DM nuestro amigo torito porque le manda él me llama es que yo le cojo la llamada al torito ah ay es que yo le cojo la llamada ok ok el rol más difícil es ser madre no para nada ok para nada ok quieres tener más hijos lo que pasa es que cuando tú te preparas para ser madre es más fácil ok y eso yo lo puedo decir yo decidí ser madre a los 36 años o sea ya yo había definido un plan de vida me había preparado había logrado muchas de las cosas que me había propuesto y entonces este es mi momento y fue una decisión pensada madura y consensuada con mi pareja entre tú y yo la gente te tenía harta preguntando a ti el muchacho para cuándo claro pero claro y el muchacho para cuándo un trago largo muchacha porque ahora viene y dice que el bautiza para cuándo y el otro para cuándo y el otro ok ya tú dijiste que fuiste muy buena tú bailas sí me gusta bailar te puedo dar otro traquito que yo te dije que te iba a tratar muchísimo mucho 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 eres fuerte como jefa te dije ay ya ya lo dijo lo dijo lo dijo ok y te trajo demasiado suave demasiado suave ya me dijo que lo deme te han chapeado en algún momento de tu vida aunque sea una amiga con un vestido esos vestidos que te lo piden el vestido nunca regresa no hay retorno por cierto hay un vestido que yo voy a subir una foto que no lo encuentro hace un año y pico oye de verdad estoy a punto de subir ese vestido te busca TVT lo voy a hoy es jueves lo voy a subir hoy de TVT para decirle que a la amiga que se lo presté que me lo devuelva que no me acuerdo a quien fue que se lo presté muy bien me pasa la has pasado bien aquí en el día de hoy claro apóyatele un aplauso por favor pero no sea tímida porque tú la tenías cohibida ahorita aplaude bien como si tuviese cobrado en el día de hoy pero muchas gracias por acompañarnos por una conversación muy amena por dejarnos conocer muchos de los proyectos en los cuales tú nos apoyas digo nos apoyas porque quien menos tú crees tiene al lado una persona que ha sido tocado por algunos de los proyectos en los cuales tú te has involucrado y yo sé que hay mucho más de ti que vienen muchos más proyectos que vienen muchas más cosas porque si algo yo he visto en este espacio es que eres muy inquieta no solamente esa niña inquieta que practicaba todo tipo de deporte y que se entraba en todo y lo que no había se lo inventaba sino que eso mismo lo ejerce en el mundo del día de hoy cuando se trata de proyectos es como ya ya este está encaminado déjame enfocarme en otro eres muy despierta en esas cosas y es una de las cosas que yo en lo particular admiro mucho de ti y que eres muy llana porque a pesar de ser política y quizás muchos de nosotros tenemos un no quiero tú sabes no creo pero cuando me hablan en un lenguaje llano me identifico mucho y siento al final del día una amiga un compañero un alguien que puedo llamar que incluso te decía es muy difícil yo imagino que para tu equipo cuando te tienen que hablar de ustedes y con tantos protocolos y tantas cosas debe ser complicado no, nuestro ambiente es muy flexible claro, siempre hay hay cuidado de protocolos en eventos públicos pero nuestro equipo es un equipo muy horizontal yo creo en el liderazgo horizontal creo que quien hace política y quien está en el sector que a mí me ha tocado debe tener un sentido muy amplio de la humildad y de la humanidad entonces hay que ser cercano empático y yo trato de ejercer eso no solo en mi vida pública sino también en mi vida privada con la gente con quien conecto hoy pude tener la oportunidad de conocerte personalmente de hacer este espacio y siento que qué bueno que puedo ser una nueva amiga veo que tenemos cosas en común y de eso se trata la vida de ir uno transitando creando vínculos haciendo amigos y conectando con oportunidades para la gente yo me siento una una mujer que está comprometida con ayudar a que los otros crezcan eso me fascina me fascina apoyar a la gente en sus proyectos yo siempre le digo a mi encargada de comunicación que me invita a muchos programas yo quiero ir sobre todo a los más jovencitos el otro día fui a un grupo de tres jóvenes que tenían un podcast estudiante de 19 años yo quiero apoyarlos porque ahora es que es importante apoyar a esos niños esos jóvenes entonces de eso se trata la vida al final de construir esos lazos de estos apoyos y de que en lo que estamos en estos cargos públicos son cargos temporales como yo le digo son cargos prestados son prestadísimos y yo siempre digo al equipo señores cada día es un día menos no un día más es un día menos porque este puesto es un puesto pasajero y yo quiero hacer un compromiso contigo que tú me invites un día a una de las actividades que ustedes hacen que sé que son muchas que sé que van a muchas graduaciones se van a muchos sitios para yo acompañarte verlos nosotros el año que viene tenemos un evento muy importante que yo quiero desde ahora invitarte que es la grabación de las super emprendedoras donde estas mujeres van a hablar de su testimonio y como el programa ha impactado y ha cambiado sus vidas entonces ahí tú tienes que estar en primera fila y además de que te conviertas también en mentora de un grupo de mujeres emprendedoras o sea que ahí tienes dos invitaciones me encanta como ya me acabo de involucrar pero me gusta porque de eso se trata no te preocupes que yo te voy a seguir involucrando a ti tranquila que yo no tengo si algo yo he aprendido en esta vida es que uno tiene que cuando uno se encuentra con personas como tú que están dispuestas a ayudar eso olvídate que a mí no me va a Gloria mira hay un caso ayúdeme aquí vamos a salvar a esta muchacha vamos a yo sé que tú me vas a decir eso me sirve mucho porque gente como tú me conecta con personas que quizás se les hace difícil llegar a llegar totalmente el que tenga un intermediario una posibilidad de conectar con esos servicios del estado eso es parte de nuestra función y a lo que nos debemos dedicar pues yo espero que esta no sea la última si es la primera la segunda le voy a pedir a tu equipo una cuanta pregunta un poco más fuerte pero te agradezco mucho la buena energía el trato y sobre todo por dejarme ser yo tengo que reconocer que tu equipo me dejó fluir que no me convivieron absolutamente nada y que es un equipo muy chévere me lo quiero casi que llevar te lo podemos prestar me lo pueden prestar prestado bueno ya tenemos por lo menos un par de amigas en común que están medio prestadas así que vamos a nosotros de felino Gloria nos encontramos muy pronto si con Dios estamos pronto juntas ahora te voy a poner una musiquita de Balboni a ver si es la que le gusta chao